... ...y hablamos ahora del periodista Manuel Martín Ferrán... ...que ha fallecido hoy a los 72 años... ...nacido en Acoruña fue una de las caras más conocidas... ...de televisión española aunque dedicó... ...gran parte de su vida profesional a la radio y a la prensa escrita... ...Martín Ferrán recibió numerosos galardones a lo largo de su trayectoria... ...como el micrófono de oro en dos ocasiones... ...sus últimas columnas se han publicado en el diario ABC... ...y no lo digo por mí, es grande... ...nosotros seguimos con más...